No ha sido fácil Lo que he tenido que enfrentar No ha sido fácil Los desiertos que he tenido que cruzar Pero sé Que es parte de su perfecto plan Pero sé Que es parte de su perfecto plan Y yo sé que tu palabra Yo sé que tu promesa Tú cumplirás Y al final de esta batalla Al final de esta jornada Yo diré Me ayudo yo Y yo sé que tu palabra Yo sé que tu promesa Tú cumplirás Y al final de esta batalla Al final de esta jornada Yo diré Me ayudo yo A Evenecer 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 No ha sido fácil Lo que he tenido que enfrentar No ha sido fácil Los desiertos que he tenido que cruzar Pero sé Pero sé Que es parte De su perfecto plan Pero sé Que es parte De su perfecto plan Y yo sé Y yo sé que tu palabra Yo sé que tu promesa Tú cumplirás Y al final de esta batalla Al final de esta jornada Yo diré Me ayudo yo Y yo sé que tu palabra Yo sé que tu promesa Tú cumplirás Y al final de esta batalla Al final de esta jornada Yo diré Me ayudo yo Va Evenecer He visto tu poder Tu gloria caer Tu fuego descender He visto tu poder Tu shekin a descender Aquí va a caer Evenecer Tomó luego Samuel una piedra Y la puso entre mis paisen Y le puso por nombre Evenecer Diciendo Hasta aquí Nos ayudó Jehová Y le puso entre mis paisen 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 Y le puso entre mis paisen